¡Vámonos! En el vlog de hoy se une Juanito ¿Qué pasa chavales? Un liante muy heavy, pequeña intro ya En el vlog de hoy tenemos a un nuevo personaje Su nombre es Ryan, es tailandés Y le da mucha vergüenza salir Ahora lo vais a conocer A Ryan lo conocimos a través de Juan Porque no paraba de escribirle por Instagram Diciéndole que quería vivir aventuras como las nuestras Que le encantaría salir en nuestro vlog E incluso llegó a hacer un dibujo de Miquel Y un dibujo mío brutales Así que como el chico nos parecía muy gracioso Decidimos traerlo a Castellón Para que saliera en el vlog Ryan es un fenómeno, nos reímos mucho con él Es un poquito especial Pero ya veréis que es el puto amo Vamos a hacerlo sentir uno más de la squad Y esperemos que pase un día de locos Ryan, preséntate Hola ¿Quién eres? Hola amigos, mi... 3, 2, 1... ¡Action! Hola Hola, hola Bienvenidos al canal de Boys & Brothers ¡Yay! 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 So, mi nombre es Ryan Soy de Filipinas y Tailandia ¡Yay! ¡Yay! So, este es Michael ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay! meeting ¡Ay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay! ¡Hola! ¿Tienes otro? ¡Bienvenido, bienvenido! Nos vamos a congelar, ¿no Alex? Ahora mismo nos estás sintiendo mismo que yo, que va a hacer un puto frío Estamos aquí a la sombra En pleno noviembre Hoy es día de explorar Castellón y sus alrededores Hemos llegado al Pozo Negro Está muy frío ¿Tú te bañas con nosotros o no? Ryan nos ha contado que no sabe nadar Pero no pasa nada Vamos a estar con él y vamos a saltar todos juntos Para que se lo pase bien Antes de seguir os voy a hablar del patrocinador de este vídeo El que hace posible que estemos aquí con Ryan Letyshops, que ya os hemos hablado antes de ellos Son un servicio de cashback Básicamente te devuelven dinero por cada compra que haces Es tan fácil como instalarse una aplicación O la extensión del ordenador Y ya puedes ahorrar dinero Os lo explico rápidamente Por ejemplo Esta es Nike Puedes o pagar 100 euros por ellas O activarte Letyshop Y pagar solo 80 o 90 euros Lo mismo con los pantalones Lo mismo con la gorra, etc. Es decir, que por toda la ropa que llevo Igual en vez de pagar 300 euros Te ahorrarías 50 euros Si ahora mismo te dijera que por descargarte una aplicación Te pagarían 50 euros Lo harías, ¿verdad? Pues esto es parecido Solo que en vez de 50 Puedes ahorrar a lo largo de un año 100, 200, depende de lo que compres Letyshops trabaja con más de 3.000 tiendas Entre ellas Nike, El Corte Inglés, Booking o ASOS Además se acerca el Black Friday Con descuentos de hasta el 70% Más el cashback de Letyshops Imagínate que me quiero comprar algo en PC Componentes Voy a la página web Miro que el cashback está activado Y si está activado Busco lo que quiero comprar Lo compro Y en unos días me devuelven parte de lo que acabo de pagar Así de fácil Y por si todo esto no era bastante Letyshops está sorteando un coche Os dejamos el link en la descripción para participar El único requisito es hacer una compra de más de un euro Mucha suerte Seguimos con el vídeo Prendas todo Son como grupos Meofir Las maneras Dos Saltar Meofir Prendas todo Los Podب Pendas El y único Un ITVI Yo soy el crack Son como 5 metros Ale, y esta super encima del agua hoy Mira, en la GoPro se ve el fondo Buceamos un poco va Wow que pereza eh Voy a por ello Primera inmersión Primera inmersión Una chapita Y un Samsung Hostia pero esto, mira esto es prehistórico eh ¡Hasta ver! He encontrado Y no es coño a mirar que están llenos de mugre Y está lleno de mierda Es que no se lo va a creer nadie Que se vea bien la mugre Está asqueroso Y está lleno de lodo y tal Y creo que no funcionan Pero un Apple Watch Tres relojes de estos tres eléctricos es bestial Vamos a ordenarlo todo Y bueno las zapatillas no las habéis visto Pero mira lo que has sacado con dentro de las zapatillas cabrona Has matado un pez Aún respira Aún respira ¿Que aún respira? Si ¡Aquí! ¡Quién lo ha salvado! Doy mi palabra que este vídeo es real Solo llevo una cosa No llevo neopreno Y me voy a meter a la próxima inmersión A buscar algo Bueno pues como podéis comprobar Hemos obtenido un gran botín De esta inmersión Zapatillas carcomidas por el paso del tiempo Hemos alineado todo lo que hemos encontrado En el fondo Lo tenemos aquí Zapatillas maceradas Tenemos aquí no sé si son Calenjo Que marca son Pero parecen buenas Y aquí las hieles chavales Tienen caracolas incorporadas Para los que no se lo crean Y piensen que esto está todo organizado Se puede apreciar Que hay humedad dentro Del terminal Samsung Los amantes de la escalada A buen precio Podemos dejar el mercadillo De los chicos ¿Vale? Un mosquetón Pesa la chapa esta ¿eh? ¿Creéis que es de oro o no? Yo creo que es de oro Porque pone el grupo sanguíneo y todo Si queréis me encargo yo de averiguarlo Y si efectivamente es de oro Me llevo el 20% Como buen representante que soy Y después tenemos una amplia variedad De smartwatch Chicos Tenemos un Apple Watch muy bien Un total de 5 Después Para Que ya no funciona Si Iba a sacarlo para Poner a prueba La hombría De los participantes del grupo Pero no vamos a poder comprobarlo Después Para la próxima inversión Ya tenemos también material Última generación Con esto vamos a descubrir Algunas cosas Y después Un pequeño sequio Juanillo para ti Te lo regalo Se valora Las gafas de última generación Max Speed Son para Ryan Ryan compañero No esperábamos encontrar tantas cosas en el fondo Y eso que no hemos podido hacer muchas inversiones Porque el agua estaba congelada Y no aguantábamos mucho Todo esto Lo sentimos mucho A los que lo habéis servido La mierda nos la llevamos a casa también Y lo vamos a tirar en alguna basura Lo que se pueda reutilizar Lo reutilizaremos Y esto Lo llevaremos al compro oro A ver Vamos a guardarlo todo Y vamos a calcular más o menos cuánto hay Una zapatilla Previnca 5.000 euros 5 euros Una suela de zapato 1 euro Un reloj Tayomi cuánto valen estos relojes 30 30 36 66 96 126 Gafa Valor incalculable 20 euros 20 euros Una zapatilla SEAT No sé qué pumbar era 10 euros 20 de las dos 10 Otra de 10 euros Un Apple Watch que 200 300 euros Sí, por ahí Las gafas de piscina 1090 euros Hemos encontrado Más de 1000 euros en cosas En el fondo de esta poza Sí Muy heavy Muy muy heavy Sin contar la chapita Para los haters ya sabemos Que ahora mismo no tiene ese valor No vale 1090 euros Porque no es lo que vale ahora mismo Ahora mismo no vale nada Está todo roto Pero realmente la gente que lo perdió Ha perdido ese dinero Eso Hemos encontrado 1090 euros En objetos Que ahora mismo son equivalentes A lo que vendamos la chapa Porque creo que no vamos a vender Nada más de lo que hemos encontrado aquí ¿Qué sobró? Sí Sí Perfecto, muchas gracias De lujo Ok, hasta luego Chao 50, 100 150 160 180 2 con... Él ha dicho 40 Pero yo veo 20 Menos el 20% de comisión Nos vemos la semana que viene